¡Papárate que no te digo! ¡Pero si no te ha llegado ni a la garganta! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno está! ¡Pero si no te ha llegado ni a la garganta! ¿Por qué hace un vómito? ¡Dale muy poquito, eh, Gary! ¡Pero te ha dicho lo que le he dado, Gary! ¡Mira! ¡Toma! ¡Ah! No te gusta, no te gusta la pera, pero nada La pera no te gusta, mi vida, ¿qué te gusta la uvita? ¿La uvita te gusta, no? La pera es que no le mola, ¿eh? A ver, mira, esto lo voy a ir en la cuchara, mira ¡Mmm, qué buena está, ¿verdad, cariño? ¡Mmm, para tu prima! ¡Está buena! ¡No está mala, eh! ¡Vamos, es que es la primera vez! ¡Vamos, es que es la primera vez que no te gusta la pera, eh! ¡Este niño es de Montilla! ¡Este niño le gusta la uva! ¡Qué bueno está! ¡Mire! ¿Está buena? ¡No! ¡Ay, qué buena está! ¡Ay, qué bueno está el tete! ¡Toma! ¡Toma! Que no lo engañas, que no lo engañas ¡Dios puto, es listo, eh! ¡Chivato! A ver, mira ¡Mmm, está buena! ¡Uy, qué buena está! ¡Toma tenemos un juzgado! ¿Está buena o qué? La cosa que... Yo creo que es mal Lo que siente en la boca que... ¡Ah! ¿Está verdad? ¡Y otra poquita! ¡Toma poquito, poquito! ¡No pasa nada! ¡Toma! ¡No me ha gustado! ¡Está buena, eh! ¡Está buena, eh! ¡Mmm! ¿Está rica o qué? La uva, sabemos que te gusta un montón, ¿eh? Bueno, ya parece que va haciendo menos asco... Ya parece que va haciendo menos asco... Es que claro, papá... Esta es la primera vez que nos ha hecho... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué pate! ¡Escuchy! ¡Mmm! ¡Provó! ¡Pito, pito, pito! ¡Mmm! ¡Qué rico está! ¿Estás preparado para divertirte? ¡Estás preparado para divertirte, divertirte! No la escupes para afuera, bichaco Bueno, ¿está buena? Sí, está buena Claro que sí Va a tragar el muchimegüenza Te doy el pechito un poco Oye Voy a la tela Yo creo que en la tela No, tela no es Eso es respirar, ¿eh? Tú sabes tocar, ¿eh? Eso es la pena ¿Más? Venga, un poquito más Mira que poquito, quicha Quicha Esto es como lo he hecho para afuera Tengo que echar ¿Está bueno o qué? Bueno Está comiendo pera Vale Asaptamos pera No hay lo que más nos gusta Pero No estamos comiendo la pera No hay lo que más nos gusta La elefanta caca, cabrón Sí, va todo El elefante sí que habla ¿Estás preparado para divertirte? ¡Crucci! ¡Hola! ¿Estás preparado para divertirte? Aprenderemos a cerrar la boca ¿Estás preparado para divertirte?